¿Cómo están amigos de Krause Rage? Hoy les traemos esta información que nos llega desde China, donde la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, afirma que necesita una alianza militar en el Pacífico para hacer frente al ascenso militar, económico y tecnológico de China, esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes, empecemos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, califica a Pekín como un próximo reto y busca formar una alianza antichina en el Pacífico. El secretario general de la OTAN, Jeff Stoltenberg, aseveró el lunes que el gigante asiático se ha convertido en un desafío con el que el bloque militar debería lidiar en los próximos años. La OTAN no ve a China como un nuevo enemigo o adversario, pero lo que vemos es que el ascenso de China fundamentalmente está cambiando el equilibrio global del poder, señaló el secretario general de la OTAN, Jeff Stoltenberg. En declaraciones vertidas en un encuentro por videoconferencia para reflexionar sobre el futuro de la alianza al 2030, Stoltenberg indicó que la OTAN buscará reforzar su asociación con países del Pacífico, como Australia, Nueva Zelanda, Japón o Corea del Sur, para hacer frente a China. En esta misma línea, el secretario general de la OTAN urgió a un enfoque más mundial contra el gigante asiático, afirmando que con China, acercándose a nosotros desde el Ártico o el ciberespacio, la OTAN necesita contar con un enfoque más global. Advirtió además del calentamiento de la carrera por la supremacía económica y tecnológica a nivel mundial, una competición en el que China es un rival importante y potente. Con estas declaraciones, Stoltenberg reitera las declaraciones del gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, sobre la amenaza china de las que Washington ha estado utilizando para aumentar su presencia militar en Asia. El gobierno chino, por su parte, ha denunciado en reiteradas ocasiones el enfoque hostil y belicista de Estados Unidos y sus aliados contra su país, aseverando que tal postura desestabilizadora amenaza la seguridad mundial. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿qué acciones crees que adopte China ante esta medida que piensa implementar el bloque militar del Atlántico Norte en el Pacífico para hacer frente al creciente poder militar, económico y tecnológico del gigante asiático? Esperamos sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.